Ya recibo mi primera invitada en esta tarde. Hablábamos de los uniformes escolares, un tema que la familia de Gran Mesa ha estado siguiendo bien de cerca porque ya están casi tocando las puertas el curso 2019-2020. Recibo con mucho placer en nuestra revista en esta tarde de lunes a Yenis Escobedo, quien es la jefa de ATM de la Dirección Provincial de Educación. Bienvenida, Yenis, a nuestro programa. Y quisiera entonces que le explicara a la población Gran Mesa cómo ha funcionado el proceso de la confección y también la venta de los uniformes escolares para quedar con claridad en este tema. Sí, buenas tardes para usted y para todos los televidentes que a esta hora nos escuchan y nos están viendo. Bueno, el proceso de la venta del uniforme escolar externo es un proceso que transita por la comunicación y la información a la familia a través de la entrega de un bono que hacen las instituciones educativas nuestras y que hoy podemos decir con toda certeza que el 100% de nuestras instituciones educativas ya tienen el bono para que la familia acceda a las bodegas para hacer la compra del uniforme escolar. Ahora bien, ¿por qué razón se ha, es decir, se planificó para una fecha la venta del uniforme y se ha demorado un tanto? Quisiéramos que le aclarara a la población qué ha sucedido con este tema que tiene que ver con las materias primas. Exacto, muy bien. Se ha demorado el proceso como en cursos anteriores ya para esta etapa, ya prácticamente el 100% de la familia granmense ya había comprado el uniforme escolar para los iniciantes y los estudiantes continuantes. No obstante, por problemas de materia prima se fue atrasando un tanto el proceso, pero no obstante, la industria está haciendo un esfuerzo extremadamente por cumplir al 100% con las demandas que hoy se hacen a esta empresa para que no exista ninguna dificultad y podemos decir al respecto también que ya en estos momentos hay un grupo de municipios, fundamentalmente en el plan turquino, que ya iniciaron la venta del uniforme escolar y entre ellos citamos al municipio Guisa, citamos al municipio Bartolomé Mazó, que fue el primero que inició y ya hoy se encuentra vendiendo la segunda prioridad. Cuando hablamos de prioridad me estoy refiriendo a que en un momento la ministra de Educación estuvimos definiendo prioridades precisamente por el atraso que hubo con esta materia prima para la confección del uniforme escolar. En un primer momento se inicia la venta del uniforme escolar para los niveles preescolar, quinto grado, séptimo grado, décimo grado del preuniversitario, primer año de la educación técnica y profesional y de las escuelas pedagógicas que tenemos dos en la provincia, una en Manzanillo y la otra aquí en el municipio de Bayamo. Entonces en el resto de los municipios que ya se inició la venta desde el día 22 de julio y hasta el momento se encuentran, bueno ya mencioné el municipio Guisa, el municipio Bartolomé Mazó, el municipio Bueyarriba, el municipio Campechuela, el municipio Medialuna y el municipio Pilón. Actualmente ya se encuentran conciliados y facturados por la empresa universal y de conjunto con comercio porque tengo que decir también que hemos estado trabajando muy a tono con ellos, hay una relación bastante estrecha entre ambos organismos, entre ambas empresas de manera tal que ellos son los que aseguran que el tejido y la prenda esté en las bodegas de comercio para que la familia pueda acceder allí y entonces efectúe la compra del uniforme escolar. Entonces los municipios de Riocauto, Cautocristo, Jiguaní, Yara y Niquero inician la venta del uniforme escolar el día 8 de este presente mes de agosto. Y entonces los municipios Bayamo y Manzanillo está previsto, según los compañeros de comercio, nos estuvieron informando que inician la venta el próximo día 10 de agosto. Así que se prevé que antes de septiembre estén ya los uniformes en casa. Sí, cómo no. Nosotros tenemos que informarle a la población que tenga confianza en nuestro organismo y por supuesto en la empresa de comercio y en la empresa mayorista que ellos están haciendo hasta lo imposible trabajar en los días feriados, de manera que hoy la industria sirve al 62,2% de prendas y hay ya una serie de prendas, reitero, que ya están al 100% en la provincia y que eso es bueno que la familia lo sepa. Y estamos hablando de la camisa blanca, estamos hablando de la blusa azul, estamos hablando de la salla, mostaza para secundaria básica. O sea que se está haciendo todo un trabajo mancomunado entre ambos organismos, de manera tal que el 2 de septiembre los estudiantes puedan asistir uniformados a nuestras instituciones educativas. Muchísimas gracias a Jamie Sescobedo, quien es la jefa de aseguramiento técnico material de la Dirección Provincial de Educación aquí en nuestro territorio. Y qué bueno saber que está garantizado ya para el inicio del curso. Así que la población que tenga paciencia, que en algún momento se le irá restableciendo ya la venta del uniforme escolar. A usted le invito a que haga una pausa con nosotros y después seguimos con Balvinotero.